Para que vean el tono en el que escribe Carolina. El buyer persona. Nos enfocamos en las personas y el buyer persona es una forma de representar o describir al cliente ideal de nuestra empresa. Se trata de humanizar, ponerle rostro a las personas que podrían comprar nuestros productos o servicios, incluyendo en esa descripción sus objetivos, sus motivaciones y sus desafíos. Un buyer persona es una representación semificticia de tus clientes ideales. Te ayuda a definir quién es esta audiencia a la que quieres atraer y convertir. Y sobre todo te ayuda a humanizar y a entender con mayor profundidad a un público objetivo. Estoy segura de que si hace tiempo que venden la misma solución, conocen bien a su interlocutor en las empresas y podrán decir que saben de sus problemas, de los conflictos con las otras áreas y acerca de otros temas que se repiten de una empresa a la otra. Esa descripción somera de cómo es el cliente es finalmente la representación de la que estoy hablando. Para quien camina la calle, crear un perfil de cliente no es difícil. Incluso puede ser que tengan varios perfiles diferentes, clientes tipo. En mi caso, la mayoría de las personas que me contactan para conocer los servicios de mi agencia son los dueños de empresas TIC. Los conozco bien. Sé lo que les pasa, los miedos, las experiencias que ya tuvieron con el marketing y lo que necesitan. Sin embargo, a veces me contacto una persona de marketing, allí los objetivos y los retos de esa persona son diferentes. El lenguaje con que me comunico es distinto, la información que tengo que proporcionarles también es diferente porque sus necesidades son otras. Como digo, se pueden tener varios perfiles para cada tipo de cliente y lo que recomiendo es empezar de a uno e ir creando nuevos en la medida que vayan surgiendo. Con lo cual, este es un pedacito y como les digo, es un libro que si ustedes no dominan el marketing van a entender de qué se trata, porque les habla hasta de cómo pescar peces con una red y usa metáforas que son absolutamente fáciles de comprender y cuando uno va leyendo y yo, que sé de marketing, voy leyendo y digo, acá haría falta esto y ahí lo encuentro en el párrafo siguiente. Con lo cual, es un deleite. Y en el párrafo siguiente.